Isaías 26.3 y dice así, tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Oiga, una vez más, escúchelo, escúchelo, que esto está tremendo. Dice, tú le das paz. Oiga, ¿quiere usted tener paz? Mire, aquí nos está dando la clave. Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, o sea, meditando en Dios. ¿En quién estaremos pensando nosotros? Por eso no alcanzamos la paz cada día. ¡Wow! Esto está poderoso, porque en ti han puesto su confianza. Oiga, dos palabras claves que se mantienen, pensar y confiar. Entonces, cuando yo leo esto en la mañana y dije, Dios mío, no pude haberme levantado mejor que con este texto bíblico, porque eso ministra mi corazón y dice, ok, Erika, ¿quieres tener paz? Medita en él. Entonces, piensa en él, que tu pensamiento sea él. Y yo dije, ¡Wow! Ahí podemos lograr tener esa paz que cada uno de nosotros, ¿verdad? Tanto anhela. Y otra muy, muy importante, la confianza en Dios. Confiar en que tenemos el mejor padre, el mejor abogado, el mejor doctor, el mejor padre está con nosotros. Confiar en él, en su promesa, en lo que él ha hablado de cada uno de nosotros. Así que esta mañana vamos a meditar en esa palabra. Isaías 26.3, usted también medite este día en esta poderosa palabra, pero también no me encuentro sola. Pero antes de eso, quiero darle gracias también a nuestros pastores Juan Carlos y Diana Harrigan por hacer posible esta transmisión. Y también tenemos que darle gracias a cada uno de los socios que son parte de aquí de Aliento del Cielo, que pueden hacer posible y hacen posible que esta transmisión se lleve a cabo. De verdad, le damos muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Saludamos a todo el equipo que no está aquí, la pastora Lidia de Jesús, hermana Carla. Ahí los saludamos a todos. Bendiciones, la hermana Jennifer. Ahí, qué saluditos para todos, muchachos. Y pues no estoy sola, aquí está también mi hermano Ángel con nosotros. Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo está? Amén. Muy buenos días a todos. ¿Todo bien? Gracias a Dios, ¿verdad? Una mañana más en la que podemos meditar en el Señor y poderle darle gracias a Él, porque Él ha sido bueno. Así que yo voy a empezar con mi saludo de la mañana sin café. Y hoy es jueves, ya casi último día de semana. Así que Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando a través de estas ondas radiales y también a aquellos que están conectados a través de nuestro canal de YouTube Aliento del Cielo Radio. Gracias, ¿verdad? Por estar conectados con nosotros. Sabemos que Dios tiene algo grande para usted. Y uno de los versículos que me gusta mucho es, desde que empecé aquí, es ese versículo del capítulo del libro de Abacur, capítulo 3, donde dice, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. ¿Qué pasa? Que el profeta quería que la obra de Dios se conociera a través de Él en ese tiempo. Y usted me preguntará, Ángel, ¿cómo yo puedo hacer que la obra de Dios se conozca en este tiempo? Bueno, nosotros vivimos en el tiempo tecnológico. Así que si usted nos está viendo a través de YouTube, en la parte de abajo de esta imagen, a mano izquierda, hay un botón que dice share o compartir. Cuando usted le da a compartir y lo comparte con amistades, con familias, con grupos que usted está, usted se está convirtiendo en un evangelista. Y está haciendo que otras personas escuchen la palabra de Dios, la palabra se expanda y Dios sea conocido en este tiempo. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios dice la palabra que es viva y eficaz. Todos los días Dios tiene algo nuevo que decirnos. Así que comparte la transmisión para que otra gente sea edificada, personal, pero también pueda edificar el cuerpo de Cristo, que es donde también Dios nos ha puesto. Y en este momento también quiero invitarles a todos aquellos que nos están viendo. Si usted está cerca del área, este próximo sábado, este próximo sábado, primero de julio, tenemos nuestro retiro congregacional, Aviva el Fuego. Así que le invitamos, si usted está cerca, alléguese. Y si no está cerca y puede manejar, mire, maneje hasta acá y gócese con nosotros en la presencia del Señor. Y vamos a estar en la 1015 Minnesota Avenue, aquí en Kansas City, Kansas. Si usted quiere más información, puede llamarnos al 913-549-3800. Dios les bendiga y ya terminé mi saludo. Sin café. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un saludo sin café. No, yo también. Estaba sin café, sin café. Sí, 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 también. De verdad, hermano Juan Carlos vino con agua ahora. Wow, gloria a Dios. Estoy rehabilitándome. No, 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 yo continúo ahí en un romance eterno con el café. Con el café. Sí, sí, sí. Decía ayer el pastor, ¿no? Me gustaría tomarme un cafecito allá arriba con Pablo. O sea, que hay café. Ojalá haya café allá arriba. Seguro. Yo me imagino la pastoral y dice, yes, café, café. Café. Gloria a Dios, les bendecimos. Buenos días. Gracias por conectarse. Gracias por compartir. Estamos seguros ya compartió. ¿Será que ya compartieron? Sí. Sí, yo pienso que ya compartieron. Y quien está por ahí como que, ay, Juan Carlos se me olvidó. Pero bueno, este es un momento para que compartas porque vamos a tener un tema muy poderoso. Y así es, mi hermano Ángel. Ayuda al fuego va a estar poderoso. Poderoso. Hay algo reposando dentro de nosotros. Hay algo que está ahí pasivo, que no está siendo utilizado y que es a través, como le decía Pablo a Timoteo, aviva, aviva eso que hay dentro de ti. Y hay gente con llamados, hay gente con potenciar, hay gente que realmente fueron diseñados para establecer el reino de los Dios de una manera tan poderosa que están ahí pasivos. Pero sabemos que este sábado primero de julio en Casa de Dios para las Naciones, el Espíritu de Dios va a activar, va a impartir algo fresco, algo nuevo. Y entonces todo aquel que está dormido, todo aquel que anda por ahí con pesadilla espiritual va a salir completamente, va a salir como un Timoteo. Va a salir como, oye, porque ese Timoteo, bueno, no voy a entrar en ese tema, pero cuando tú escuchas cómo se refiere Pablo a Timoteo, siendo Pablo un tipo de ese bagaje espiritual y se refiere realmente como un discípulo, se refiere realmente como un alumno aventajado, era porque Timoteo no era cualquiera, era jovencito, pero no era cualquiera. Yo sé que van a salir Timoteos en el nombre de Jesús este primero de julio en Casa de Dios para las Naciones. Deje su mensaje de dónde se está conectando. Nosotros estamos desde, dijo mi hermana, Erika desde Kansas City. Ay, nosotros nos quedamos como, ¿qué? Sí, ¿cómo así? ¿Ya vas a decir radio aliento? Sí, no, yo me quedé tan bien. Ay, padre. ¿De dónde estamos? Es que estamos muy conectados con la eternidad, que ya hasta nos olvidó. Ah, imagínate, estamos desde Kansas City. Mira, una de las cosas, Juan Carlos, rapidito, te quería interrumpir, perdóname por interrumpirte, y es que es lo que hablaba esta mañana con hermana Karen. Estamos, yo no sé, que estamos tanto a la expectativa, la iglesia está tan a la expectativa de lo que va a pasar, que uno llega a la iglesia como que, guau, tenemos el fuego por dentro, ¿qué va a pasar el día de hoy? ¿Qué va a pasar el día de hoy? Yo creo que todavía estamos en esa gloria. Estamos en esa gloria. Estamos en esa gloria, sí. Así es, mi hermana Erika. De Kansas City, usted no se despegue porque venimos con un poderoso tema. Amén, amén, así es. Hoy tenemos un poderoso tema. Yo cuando lo leí, dije, enróllala. Yo dije, lo primero se me vino. Dije, enróllala. ¿Qué será? ¿La cama? ¿La cobija? Dije yo, oh, ¿qué será? Entonces, cuando ya, oh, enróllala, lengua, Dios mío. Yo dije, este tema va a estar poderoso, porque ¿cuántas veces cometemos errores, hermano, por no dominar este miembro tan chiquitito? Yo digo a veces, ay, ¿no les ha pasado que a veces uno habla y dice, ay, ¿para qué dije esto? Y cómo uno agarra las palabras y las vuelve otra vez, ya no. Entonces, ahí es cuando viene la prudencia del tener que ser prudentes a la hora de hablar, que ese es el tema de hoy. La prudencia, mis hermanos. Y quiero leerles que en Proverbio 22, 3, dice, El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Dios mío. Wow. De verdad que necesitamos hoy en día ser una persona prudente. Nuestro pastor hablaba algo ayer que digo, es verdad. O sea, a veces nosotros mismos como cristianos miramos algo que tal vez alguien está siendo atacado en las redes y nosotros mismos a veces empezamos ahí a defender o tal vez a seguirle el cuento a la persona que creó todo eso. Y yo me ponía a pensar y digo, wow, tiene que ser prudente uno a la hora de uno mirar todas esas cosas porque uno debe de ser la luz. Entonces, ¿para qué yo me pongo a defender a alguien si el mejor, nosotros tenemos el mejor abogado que es el Señor? Entonces, yo digo, no, mejor dejar todo en las manos de Dios y que sea Dios nuestro juez, nuestro abogado. Y nosotros simplemente orar por la gente que nos trata mal, que nos maltrata. Entonces, eso es parte de la prudencia, en que somos prudentes y decimos, no, yo voy a ser prudente. Mire, cierro mi boquita, no digo nada. Y de verdad, hermano, yo no sé ustedes, pero yo viví una experiencia tan linda donde yo me quedé callada, no hablé nada, no dije nada y Dios fue el que me defendió. Y no pasó a mi hermano ni dos meses, como un mes y medio. Y vino cuando todo salió a la luz y Dios me defendió. Y yo dije, wow, desde ahí, eso fue como unos cinco o seis años atrás. De ahí yo dije, Señor, ya aprendí la lección. Ahora yo no me defiendo, sino que dejo que seas tú mi abogado. Porque de verdad el Señor es justo. Y a veces nosotros tal vez podemos ser injustos en alguna cosa, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos en una balanza las situaciones y nosotros decimos, bueno, es que esto tiene peso, pero también este tiene peso. Entonces, mejor dejémoselo a Dios y que sea Dios el que haga la obra. Entonces, debemos de ser prudentes siempre. Y yo buscaba algo acerca de la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Y un ejemplo. La prudencia implica actuar de manera justa y con cautela, respetando la vida y la libertad de los demás. Cuando yo leía esto, digo, respetando la vida de los demás. Y digo yo, wow, a veces nos pasa que tal vez sentimos un poquito de confianza con alguien y venimos, o a veces ni confianza, y venimos y decimos, mira, hermana, esto y esto. Y nos tratamos de meter en eso donde no nos están involucrando y donde no nos están pidiendo un consejo. Y a veces por eso caemos mal y somos imprudentes. Entonces, esta mañana Dios nos viene a decir a nosotros, medita en qué cosas tú has sido imprudente y en qué cosas tú has sido prudente. Ponlas en una balanza, pésalas y de verdad, cuando ponemos eso, miramos que nosotros la imprudencia nos lleva y nos cierra puertas. Nos trae enemistades, nos trae pleitos, nos trae contiendas. O sea, vienen muchas cosas malas a nuestra vida. Pero cuando somos personas prudentes, que ayudamos, que sabemos cuándo callar, cuándo hablar, nosotros nos evitamos pleitos, nos evitamos muchas cosas, aún en casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo. Tenemos que ser esa mujer prudente, esa mujer sabia, que habla proverbio, ¿verdad? Que dice que la mujer sabia edifica la casa. Digo yo, es parte de la sabiduría, es parte de la prudencia también, donde debemos de callar. Cuando tenemos un problema, dejemos que sea Dios. Porque a veces somos seres humanos que somos muy rápidos para nosotros hablar y decir y defendernos. Pero esta mañana alguien está diciendo ahí, yo voy a ser prudente y voy a detener, voy a enrollar esta lengua que tanto a veces nos cuesta. Pero podemos, con el favor de Dios y sabemos que el Espíritu Santo está para ayudarnos y nosotros tener el dominio propio de poder hacerlo. Claro que lo vamos a poder. Y hoy vamos a empezar, no mañana, es hoy, mis hermanos. Hoy empezamos ahí donde está en su trabajo, donde está, tal vez va manejando, tal vez va manejando para su trabajo, tal vez está con su familia. Hoy usted diga, hoy voy a ser prudente, hoy me comprometo yo a ser prudente. ¿Por qué no le digo que para mañana? Porque mañana cada día trae su afán. Entonces, el día de hoy es donde yo me voy a comprometer a ser prudente. Y cada día lo voy a hacer, pero hoy es mi meta. En el nombre de Jesús, mis hermanos. Qué bueno, hermano Juan Carlos y hermana Erika, de que Dios nos permite, y siguiendo el tema, la línea que usted decía, qué bueno el poder decir, yo pasé por una situación y tuve la oportunidad de que el Espíritu Santo me ayudara. Ahora bien, yo tengo, por ejemplo, mi testimonio de que años y años atrás, no es tanto, yo no soy tan viejo, pero unos cuantos años atrás, yo también pasé por una situación y me pasó lo que decía el pastor, dejé todo, renuncié a todo, dejé todo porque estaban haciendo guerra en contra. Entonces, también sufrí mis consecuencias al yo decir, yo quiero hacer lo que yo quiera, como yo quiera, porque me están maltratando, estoy sufriendo, y no dejar que el Espíritu Santo sea el que tome control de las cosas. Muchas veces, cuando metemos la palabra, dice Proverbios capítulo 10, versículo 19, en la mucha palabra nos falta el pecado, más el que refrena sus labios es prudente. En otra versión, dice, hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. El sabio Salomón nos dice, cállese, hay momentos que vamos a tener que callar para que el Señor pueda hablar por nosotros. ¿Por qué razón? Porque a veces si nosotros hablamos, metemos la pata, y no solamente metemos la pata, sino que no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, con nosotros, y a través de nosotros. Cuando nosotros hablamos, no estamos dejando que el Espíritu Santo haga su obra. So, mira qué pasa. Es interesante que el tema de ese capítulo, del capítulo 10, dice contraste entre el justo y el malvado. Entonces, una persona prudente es comparada con un justo, y una persona imprudente es comparada con un malvado. Porque al final de todo, al final de todo, si tú eres imprudente, vas a llegar a un área donde pones las cosas en peligro. Pones amistades en peligro, pones relaciones en peligro, solamente por ser imprudente y hablar fuera del tiempo que tienes que hablar. Así que es mejor que nosotros que enrollemos la lengua y dejemos que el Señor hable por nosotros. Y siguiendo rapidito, eso me lleva a la historia de Salomón. ¿Verdad que sí? Salomón, que fue el que escribió los proverbios, o la mayoría de los proverbios, dice la palabra que era el hijo de David. Y Salomón, en el capítulo 3, dice que Salomón subía junto con el pueblo a ofrecer sacrificios al Señor, y no había un templo. Y en uno de esos momentos que fue a subir, se le presentó el Señor. Y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras, dime, y yo te daré lo que tú desees. Y mira qué lindo que en el capítulo, en el versículo 5, en el versículo 9, le contesta a Salomón y dice, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo. Y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este pueblo tuyo? Y entonces, en el versículo 10, dice que a Dios le agradó lo que le pidió Salomón, que fue sabiduría. ¿Cuántas veces tenemos que pedirle al Señor, el Señor, dame sabiduría para yo poder enrollar mi lengua y no poder dejarla suelta? Porque como dice la palabra, ¿verdad? Este miembro tan pequeño puede prenderle fuego a un bosque grande y dejarlo quemar por ahí para abajo. Y seguir, porque eso es lo malo. Que cuando nosotros dejamos que la lengua se desenrolle, se puede convertir en un instrumento del enemigo. No estamos diciendo que usted es el diablo, nada por el estilo, no. Lo que pasa es que muchas veces este instrumento, cuando tú hablas, esa palabra puede ser de bien o puede ser de mal. Tú decides cómo esa palabra va a llegar. Ahora, hay una diferencia que quiero que la gente piense dentro de esto, sobre la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Ya mismo rápido entro a la prudencia. Dice que la inteligencia se refiere a la habilidad de aprender, comprender y aplicar los conocimientos. Y la sabiduría se refiere a la capacidad de utilizarlos, de utilizar estos conocimientos de manera efectiva para tomar decisiones acertadas. Y esto me lleva a pensar al primer caso que tuvo el rey Salomón. Dice la palabra que habían dos mujeres, ¿verdad que sí? Y tenían los dos, las dos habían parido. Y dice que una se durmió y volteándose, asfixió al bebé, ¿verdad que sí? Lo mató y se despertó, le había cambiado la bebé a la otra, ¿verdad? Y lo llevaron del rey y ya ustedes saben la historia. El punto es que en esa manera es cuando el pueblo ve la sabiduría de Dios a través de Salomón. Y dicen, wow, este hombre realmente tiene sabiduría. ¿Hasta cuándo tenemos que llegar para que la gente vea la sabiduría de Dios en nosotros? Wow. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Tenemos que poder decirle al Señor todo el día, Señor, que tu sabiduría se demuestre a través de mis acciones. Amén, amén. Porque a través de mis acciones es que otra persona puede decir, yo quiero seguir los caminos del Señor, ¿o no? Mira, una persona hace poquito me pregunta, ¿verdad? Y esto es un poquito fuera de lo que es, porque no tiene que ver nada con hablar. Pero es algo bien interesante. Una persona pregunta, oye, ¿por qué tú saludas a todo el mundo en la iglesia? Y mi hermana y yo nos reímos, mi hermana y yo nos reímos porque mi hermana me dice, yo saludo a la gente, claro, y los que pasan por el frente de mí y los que yo estoy al frente, saludo y sigo para mi carro. Pero no, tú buscas a quién saludar. Y una de las cosas es que yo le dije a esa persona, es que mi mamá me enseñó y alguien me dijo una vez, mira, cuando tú saludas, yo había llegado en depresión. By the way, esa persona se quería suicidar. Hasta me dijo eso. Pero tú llegaste ese día, con esa sonrisa, con ese abrazo, me dijiste, bienvenido a la casa del Señor. Dios te bendiga. Y eso cambió mi vida por completo. O sea, tú no sabes cómo tus acciones pueden cambiar la vida de alguien. Exacto. Y entonces, ahora hablando de la lengua, cómo tus acciones en tu lengua pueden dar vida o pueden matar a alguien. Y no es físicamente, sino que lo pueden tirar a la calle y lo pueden dejar al olvido. Así que tenemos que tener sabiduría. Pedirle al Señor todos los días, Señor, dame sabiduría para yo saber cuándo hablar, dónde hablar, y poder enredar mi lengua cuando tengan que enredarla. Hay un dicho que dice, no confundan la gimnasia con la magnesia. ¿Verdad? Que no confundan lo que es inteligencia con sabiduría. Y de ahí viene también el ser prudente. El ser prudente, como usted dijo, una persona que se acerca, que trata de evitar los riesgos posibles para no afectar a los que están al lado. ¿Cómo yo puedo hoy en día ser prudente? Bueno, hay maneras, una vez el pastor dijo, si usted llega a una casa y le dan un jugo y empiezan a hablar de alguien, mire, ni se tome el jugo, porque el jugo le va a caer mal. Ni se lo tome, mejor escupe el jugo y salga por ahí caminando. ¿Verdad? Hay que ser sabios y prudentes de dónde nosotros nos metemos, a dónde nosotros llegamos. Y si de casualidad llegamos a ese límite, a esa línea donde ya yo sé que yo estoy en una línea para llegar a ser imprudente o no ser sabio, mejor yo digo, espérate, mejor frena mi Espíritu Santo y mejor yo hago lo que el Espíritu Santo quiera. Porque el Espíritu Santo habla de nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando usted va a hacer algo, ¿verdad? Y esto lo digo con mi vida pasada. Cuando usted va a hacer algo, el Espíritu Santo te pone algo en el corazón y tú empiezas... Y tú, ay Dios mío, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Pero es el Espíritu Santo que está diciendo, no lo hagas. Claro. Porque hay algo que va a afectar tu vida. Entonces, si le ponemos y si empezamos a hacerle caso a lo que el Espíritu Santo quiere, nos convertimos en personas sabias y prudentes, hermano Juan Carlos. Guau, qué poderoso porque yo pienso que todos en algún momento hemos pasado por las circunstancias que estamos en un lugar y que dije yo, Dios mío, no hubiera yo hablado. Pero algunas veces es instantáneo u otras veces también pasa tiempo que uno lleva en el carro y dice, el Espíritu Santo te dice, oye, te dice, no tuviste que haber hablado de eso. Nos ha pasado a todos en algún momento. A mí me ha pasado muchas veces que digo, ay, qué dije, Dios mío, no hubiera hablado. Y lo que tú dices es muy cierto. Muchas veces viene la advertencia de que no lo digas. Pero obviamente la carne te gana y tú dices lo que ya sabes que no debes decir, vas y lo dices. Y eso es algo que hemos todos caído en la situación de la imprudencia, de hablar lo que no tenemos que hablar. Y precisamente mira lo que dice la palabra. Proverbios 17, 27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Qué poderoso. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El espíritu prudente es el hombre entendido. Hay beneficios. ¿Qué beneficios nos da el ser prudentes? ¿Qué beneficios? Primeramente, que nos evita pasar vergüenza. Es el primer beneficio. Muchas veces pasamos como vergüenza, como un mal momento, como que, no sé, pero sí, como que se nos daña el tiempo, la reunión, porque tú, ¿cómo es que dicen popularmente? Te achantas, ¿verdad? Te achantas y también otra consecuencia de no ser prudentes es que te califican. Mira, nosotros los seres humanos somos muy prejuiciosos, muy prejuiciosos, lastimosamente. Eso es algo que ya está en nuestra naturaleza caída. Porque, ¿cómo es posible que yo por un mal comentario ya de una vez defina a una persona? Yo no puedo definir a una persona. Y muchas veces nosotros cuando tenemos un primer contacto con una persona, no lo conozco, y estamos hablando, y esa persona se equivocó, dijo algo mal, yo inmediatamente, lo más, lo más, la posibilidad más alta es que una vez lo defina como eso que viene. Ya lo marca. Ya lo marca. Si no deberíamos ser así, pero muchas veces somos así. Entonces, muchas veces cuando uno es muy, habla uno mucho, entonces lastimosamente cae uno en las garras de que te definan por el perjuicio. Segundo beneficio de la prudencia es que eres más confiable. Definitivamente, yo pienso que todos nosotros confiamos en una persona que hable menos a una que hable mucho. Una persona que habla mucho, tú dices, oye, esa persona parece ser prudente, parece ser sabio, parece ser entendido. Y pienso yo que puedo yo contar ciertas cosas. Normalmente una persona que habla mucho, entonces tiene una tendencia. Y eso por ahí, pues viene un temita que está ahí sazonándose, que es el tema de los temperamentos. Y por ahí viene el tema del sanguíneo, ¿no? Que bueno, luego lo vamos a desarrollar, el tema del sanguíneo, pero el tema del sanguíneo tiene mucho que ver a que habla mucho, pero también va conectado un poco al chisme. Esa es la verdad, ¿sí? Entonces, ahí es donde una persona que es más prudente es más confiable. Entonces, es un beneficio, eres más confiable, la gente puede confiar más en ti. Tercer beneficio de la prudencia, escuchas más. Oye, escasea la persona que escucha. Escasea, escasea. Y una persona que escucha, wow, el poder de la escucha. Realmente tú puedes, antes de hablar anticipadamente, porque uno muchas veces va al 30% de la conversación y uno interrumpe y da su posición cuando resulta que, no, espérame, la persona o las personas dicen, espérame, déjame terminar que para allá voy. Ah, ya, ya después ya que interrumpimos. Entonces, ya después nos aclararon y uno dice, ah, ya. Una persona que escucha, posiblemente tuvo el pensamiento, pero dice, no, espérate, ahorro mi palabra, escucho más, y ya después se aclara en el camino. Y dices tú, ah, bueno, que menos mal no lo dije. Porque entonces, tú sabes, las palabras, estamos, nosotros los seres humanos tenemos que meternos más con Dios porque somos muy sensibles. Realmente una palabra nos puede herir, una palabra la agarramos, hace una fortaleza en nuestro interior. Somos bien prejuiciosos. Entonces, muchas veces uno dice una mala palabra y uno le puede hacer daño sin querer queriendo a otra persona. Entonces, uno tiene que escuchar más. Es un beneficio de la prudencia, que escuchas más. El que escucha mucho, aprende mucho también, aprendes más. Y, por último, otro beneficio de la prudencia es que te evita hablar de lo que no sabes. Ese es otro error que cometemos. Ay, Dios mío, si están hablando de caballos. Yo no sé nada de caballos. No sé nada de caballos. Pero queremos de una u otra manera meter la cucharada. Oye, parece, y esto está poderoso porque parece ser que es que lo in está en hablar mucho y lo out está en no hablar cuando parece ser lo contrario. Porque realmente uno como que quiere ser in, ¿verdad? Uno como que quiere entrar en la onda. Están hablando de los puras sangres, los azabaches, de los de paso fino, los caballos. ¿Y yo qué voy a estar hablando de caballos si yo no sé? Pero yo quiero entonces engranar. Y muchas veces cuando hablo lo que no sé, más que engranar, todo lo contrario, me distancio más. Es por eso que también Salomón decía que el necio cuando calla es tomado por sabio. Por sabio. Imagínate. Entonces pueden haber cuatro sabios en la industria de los caballos. Yo puedo estar ahí, no más ahí, aprendiendo, aprendiendo. Y yo puedo estar callado. Y pasé por sabio. Claro. Pasé por prudente. Entonces ese es también otro beneficio, que cuando somos prudentes no hablamos de lo que no sabemos. ¿Por qué nos encanta hablar de lo que no sabemos? ¿Ves, Maro Ángel? ¿Tú no crees que eso también sea cultural? Bueno, puede ser. Pudiera ser también. Porque yo soy bien presentado. O sea, yo te puedo estar enseñando hasta la foto que me monté un caballo y todo. Y yo me monté un caballo. Sí, no, ese caballo es muy bueno. No, corre buenísimo, pero yo no sé nada de caballo. No, y eso, no, es verdad lo que dice mi hermano Ángel. Eso es cultural, eso es familiar. Eso ya depende también de la personalidad, de muchas cosas. Tiene muchas cosas que tiene que... Es un tema muy largo por ahí que está muy bueno. Así que enrollarla. Hoy cuando estemos en una conversación, sé de eso. Espérate, voy a pensar eso, voy a interrumpir. No, espérate, que se pueda aclarar más adelante. Y enrollar la lengua. Y yo pienso, mi hermano Ángel, que nos va a librar de muchos malos entendidos. Yo me estoy riendo porque yo he pasado por eso. No, muchas veces. Donde están hablando un tema y yo ni sé de lo que están hablando. Pero yo digo en mi mente, ay, pero no me puedo quedar como boba aquí, como que no sé nada. Yo voy a opinar aunque no sepa. Y es mejor callar. Sí, y lo he tirado y toda la gente me queda así como... ¿De qué estaba hablando? Y yo, cuando ya miro la reacción, ah, pues sí, ya, me meto otro tema rápido. Y yo, ay, ¿para qué hablaste? Tú no sabías de eso. Pero sí, es verdad, nos ha pasado. Y pasamos vergüenza. Es vergüenza, eso es lo que hacemos. Entonces, ¿por qué? Porque digo yo, el enemigo quiere ahí. O uno mismo de imprudente va, dice uno, ay, yo voy a comentar. Yo no puedo quedarme como que no sé nada del tema. No, pero mire, esa es la importancia de nosotros leer. A veces nosotros nos encerramos en un cubito y decimos, ay, no, yo no voy a leer ningún libro que sea secular. Yo voy a leer puros libros cristianos, puros libros. No, es bueno saber, porque no sabemos delante de quién Dios nos vaya a poner. Imagínate, como tú, si Dios te pone delante de un gobernador o delante de alguien que tiene un alto rango, entonces, y tú vas a llegar a hablarle cualquier bobería ya. Entonces, no, uno debe de saber de todo un poquito. Entonces, eso nos prende las antenas a nosotros, a de que debemos de leer mucho. Y el hispano carece mucho de eso, de la lectura, que no lo gusta leer. Yo, mire, de verdad, yo me propongo y digo, este mes, Erika, empecé desde que empezó el año. Dijo, un libro por mes. Mire, enero, febrero y marzo los leí. Ya de ahorita en adelante ya me leo uno, pero cada dos meses. Y yo dije, hey, ponte pilas otra vez, ponte pilas otra vez. Y ayer anoche estaba meditando en eso y dije, porque mi esposo siempre, él todas las noches se pone en la par mía y él está leyendo. Entonces, yo le digo a él, léeme. Y me dice, lee tú. Y yo le digo, no, yo voy a estar aquí acostada y voy a escuchar. Entonces, no es lo mismo que tú estés escuchando que tú te pongas a leer, vas a captar más. Le digo, no, al final tú me preguntas de qué leo. Y muchas veces yo me quedo dormida. Y otras veces, sí, yo soy atenta a lo que él está leyendo, ¿no? Pero es verdad, o sea, acá decimos de que, pero hoy se va a romper eso en el nombre de eso. Tenemos que empezar nosotros a salir de ahí porque, como les digo, no sabemos. Algo que me llamaba la atención aquí que dice, ¿cómo debe actuar una persona prudente? Oiga, ¿cómo debe de actuar una persona prudente? La prudencia requiere un buen sentido, un buen juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento, aplomo y ser precavido. Y muchas veces nos faltan muchas de estas cosas a nosotros. De verdad, yo no sé, pero este es un día donde Dios nos está hablando a cada uno de nosotros de la importancia que es la prudencia. Por ejemplo, nuestros hijos. Entonces, yo lo veía en la familia porque yo siempre lo traigo a lo principal, a la familia de nosotros. Y yo decía, wow, ¿cuántas veces somos imprudentes con nuestros hijos? Le gritamos a nuestros hijos en vez de corregirlo y decirle, ay, mamá, no toques ahí o no hagas esto. Entonces, gritamos y eso es una imprudencia porque ellos se asustan. Se va a ver un niño que hay niños que son chiquitos y se cae algo y tienen eso que se asustan con nada. Entonces, yo digo, wow, es porque o hay gritos o hay peleas o hay algo en la casa que ha llevado a ese niño a tener esas reacciones. Entonces, tenemos que ser personas prudentes. Yo siempre aconsejo cuando me toca hablar, yo le digo a las parejas, mire, cuando usted tenga un problema con su esposo o con su esposa, discútalo en privado. En el cuarto donde los niños no escuchan, donde ellos no se den cuenta de lo que mamá y papá están pasando o eso. ¿Por qué? Porque tenemos que ser personas prudentes. Entonces, ¿cómo vamos a marcar a nuestros hijos? Y algo que me gustó, que el hermano decía, yo nunca vi a mi papá y mi mamá peleándose. ¿Por qué? Porque ellos lavaban los trastes allá, o sea, en el lugar allá secreto, allá, allá. Pero hay muchas veces que somos imprudentes y nos ponemos a hablar cosas delante de nuestros hijos y después decimos, ay, pero ¿por qué mis hijos no quieren las cosas de Dios? ¿Por qué mis hijos se apartan? ¿Por qué esto? Porque hablamos cosas que no deberíamos de hablar y marcamos los hijos. Entonces, dice, ay, no, 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 no mienta. Imagínate, algo tan, tan, que a veces lo usamos, no mienta. Y nosotros mintiendo delante de ellos. Entonces, yo dije, baby, ¿qué ejemplo me está dando mi padre y mi madre? Si ellos están mintiendo y me dicen a mí que no mientan. Entonces, son hipócritas. Entonces, todas esas pequeñas cositas que hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo, tiene que ser prudente a la hora de dirigirte, a la hora de hablar, para no marcar, para no dañar nuestra familia, nuestros hijos. Y toda la gente que está alrededor, porque de verdad, eso también llega a todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué pueden decir? ¿Es una persona prudente? O los hermanos Juan Carlos, ¿es una persona prudente o es una persona imprudente? Entonces, y me gustó lo que decía el hermano, marcar las personas desde que uno lo conoce. A mí me pasó una vez. Entonces, yo ni tan siquiera había hablado con la persona, pero alguien más me había dicho a mí. Entonces, yo digo, wow, como es verdad. Cuando él le estaba hablando eso, yo traía mi mente y decía, wow, de verdad, ¿cómo tenemos que ser prudente a la hora de no marcar a alguien? Y decir, mira, esta persona es así y así. Y a uno va con esa mentalidad de esa persona es así. Entonces, pero no, vamos a romper con eso y vamos nosotros. Ya cuando uno tiene una relación, una conversación cercana con la persona, uno ve y dice, wow, qué bonito como el hermano Ángel es. Qué bonito como él habla, como él se expresa. Y nosotros empezamos a ver que lo que nos hablaron no es verdad con lo que nosotros estamos viviendo en ese momento. Así que está muy poderoso este tema y sé que hoy Dios nos está ministrando a usted y a nosotros acerca de lo que es la prudencia. Mi hermano, si quiere añadir algo más. Claro, yendo a la línea que estaba hablando al principio. Por ejemplo, yo soy de las personas, no todo el mundo aprende igual. Sí, eso sí. Esa es una de las cosas. Yo tengo muchos libros. Me gusta leer, pero en mi tiempo. Yo tengo mi tiempo. La mayoría de las veces los escucho, porque yo aprendo más escuchando que leyendo. Hay diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, yo soy de las personas que si me toca viajar largo, me pongo a escuchar la Biblia. Hay una aplicación de una Biblia que tiene hasta música y todo. Te la pone así como que intensa. Y yo como que, oh my God. Yo vi en el carro, ay my God, el apocalipsis. Ay, el dragón viene por ahí. Ay, esto, lo otro. Yo literalmente. Oye, ¿cómo es la música del dragón? No, literal. Y todo eso. Sí, después se le enseño. Es muy buena. No, literal. Tiene esta música y todo. Y las voces cambian y todo. A mí me encanta. Eso te encanta. Sí. ¿Te había dicho, Jennifer? No. Ah, pero bueno, está bien. Bueno, el punto es de que, por ejemplo, yo soy de las personas. Sí, estamos conectados. Yo soy de las personas de que yo aprendo. Yo soy bien imaginativo. Cuando yo escucho, empiezo a imaginarme cosas y empiezo a hacerme una película. ¿Sabes? Yo me veo yo mismo en esa escena. Por ejemplo, uno de los libros bien interesantes para mí es el libro de Daniel. No solamente cuando estuve en el foso de los leones, sino también cuando decidió junto a los tres jóvenes no contaminarse con la comida del rey. Y cada vez que yo escucho ese versículo en esa aplicación de la Biblia, yo me meto como si yo fuera uno de los jóvenes. Y yo, ay, Dios mío. Ay, no puedo orar a este Dios de acera. Dios mío. Me van a meter al fuego. Me van a meter al horno. ¿Sabes? Mientras está leyendo la Biblia. O si no, yo voy en el carro llorando. Ay, gracias, Señor, porque tú eres tan bueno. Y es bien interesante porque se lo puse, se lo comenzamos a hacer a nuestro sobrino, a mi sobrino, Samuel. Cada vez que yo lo llevaba a la escuela, le poníamos un capítulo para que lo escuchara. Incluso varios días me decía, wow, tío, de verdad que Jesús era bien lindo. Y era porque él también es igual que yo. Y como él es igual que yo, pues empezamos a hacer lo mismo y se quedaba grabado. Ahora, sí tengo mi texto porque a mí me gusta escribir. Yo soy bien, como habíamos hablado hace tiempo, con el hermano Juan Carlos, que yo soy bien old style. Yo soy tipo más viejito de que me gusta escribir las cosas. Tal vez lo pongo en el iPad, pero me gusta más escribirlo porque también aprendo cuando lo escribo. Entonces, pues tengo mi Biblia de estudio donde hago subrayo, donde hago escritura y todo eso. Y también aprendo de esa manera. Así que uno tiene que buscar de qué manera uno aprende para ser eficaz. Porque si la realidad es que a uno no le gusta leer, vamos a buscar otra manera para que eso se quede en nosotros. También, gracias a Dios, en el día de hoy tenemos libros de audio. Que están todos los libros completos en audio. Y eso es bueno. Pero volviendo al tema de enrollarla. Que bueno es el poder ser prudente porque, como usted dice, me ha tocado la situación de que yo no sé de un tema y me meto. Sí, no, no. Yo me tengo que entregarlo hoy. Yo me tengo que entregarlo hoy. Crucificado. Sí, crucificado, crucificado. Crucificado juntamente con Cristo. Amén. No, pero todos los días. Por eso yo digo que es bueno que usted comparta porque todos los días Dios nos habla. Amén. ¿Sabes? Y son cosas que nos ponen en retrospección o, perdóname, introspección de poder mirar, mirarnos por dentro de qué cosas estamos haciendo mal para nosotros poder arreglar. Amén. Yo soy de las personas que a mí me gusta que tú me digas, mira, Ángel David, hiciste esto mal. ¿Por qué razón? Porque así puedo aprender. Así puedo arreglarla. Claro, no vas a hacer un peso de 100 para que caerle bien a todo el mundo. Hay cosas que tú vas a hacer que aunque lo hagas de una manera u otra, como quieras, lo hiciste mal. Pero hay veces que es bueno decirle a una persona, mira, porque están las dos áreas, yo creo, Mano Juan Carlos, de que tú seas prudente, pero que también tú seas la persona, que saques a esta persona aparte y le digas, mira, yo creo que lo que tú hiciste no estaba bien. Claro. Como una persona madura. Y para mí, a mí me gusta que me hagan eso, de que me digan, mira, Ángel David, esto no está bien. A mí también. Y porque uno crece, ¿sabes? Uno aprende y uno cambia. Así que también tenemos que tener esa parte de ser maduros al recibir un consejo, corrección de alguien que uno diga, wow, de verdad que gracias, porque yo no lo había visto de esa manera. Y nuestras palabras son como una espada de doble fila, ¿sabes? Lo que va, tú lo clavaste y hay veces que realmente, si la persona es madura, puede perdonarte y puede seguir hacia adelante. Si la persona es inmadura, ahí toda la vida va a tener que ser el Espíritu Santo que trabaje con esa persona. Y decirle, Señor, ayúdanos una vez más. Decirle, Señor, ayúdanos para ser prudentes, ¿verdad? Yo creo que sí, que eso, hermano Juan Carlos, es un pensar. Y mi hermano, y ustedes hablan de varios puntos, y caía yo en un punto de lo imprudente y la falta de sabiduría que tenemos con el perdido. Muchas veces somos muy imprudentes porque, no sé si les ha pasado, pero uno está entonces en una mesa y uno dice, wow, ¿cómo los conecto con Jesús? Pero uno es bien imprudente. Muchas veces entonces no sabe escuchar o uno entra con el bibliazo una vez rápido y realmente uno hace daño. Y ahorita me estaba acordando de uno de los presidentes más carismáticos que era Teodoro Roswell, que la gente cuando salía de la casa, él decía, wow, qué gran conversador. Y él tenía dos secretos. Uno, él decía, yo en ocasiones sé quién va a visitarme y yo de una u otra manera me informo sobre sus temas favoritos. Hago una pequeña investigación. Y entonces un ejemplo, si mi hermano Ángel, qué sé yo, le gustan las motos y yo sé que entonces me va a visitar. Yo hago una pequeña investigación sin motos, con motos para poder interactuar. Eso uno. Y la otra decía, simplemente los escucho. Simplemente los escucho. Yo hablo un par de palabritas, pregunto y la persona habla. Y cuando la persona salía, decían, qué gran conversador este Teodoro Roswell. Y yo pienso que esas mismas tenemos que hacer muchas veces con los perdidos, porque de una u otra manera no conectamos. Yo pienso que cuando entramos a una mesa de personas que no conocen a Jesús, muchas veces tenemos que ser prudentes y callar. Escucharlos, tratar de interactuar. Obviamente sea un tema prudente, sea un tema sensato, nada vulgar. Que podamos en otro interactuar de poquito, de cierta manera poder honrar. Es que mira, nos volvimos muy religiosos, el espíritu de Caifás nos tiene y nos toma. Y que realmente, oye, no podemos honrar muchas veces las virtudes, las cualidades de unas características de una persona que aún no conoce a Cristo, pero que tiene un gran potencial y que nos tenemos que ganar. Entonces somos bien imprudentes. También venimos citando versículos bíblicos de entrada, cuando tenemos que estar calladitos, más prudentes, escuchando, tal vez sirviéndoles. Tal vez, oye, permíteme, caballero, le traigo más sodita, le traigo más carne. ¿Qué necesitan? Venga, le recojo los platos. Yo pienso que de esa manera. Y eso hacía Pablo. Decía Pablo, yo me hago al griego, me hago al romano, me hago... Tenía una prudencia y tenía una sabiduría y una manera de enrollar su lengua a la hora de ganar. Y por eso era tan efectivo. Y uno muchas veces, en ciertas áreas, uno tiene que ser más prudente. Yo pienso que nuestro maestro era así. Yo no me imagino al maestro con los perdidos. Porque mira lo poderoso. Dice que a él se le acercaban las rameras de los publicanos. Se le acercaban a la mesa. Es decir, llegaban, a ver, ahí hablando aquí, llegaban a la taquería y estaba ahí Jesús comiendo tacos y decían, ahí está el maestro, acércámonos a él. ¡Guau! ¿Por qué era agradable hablar con él? Porque tal vez era un tipo prudente. Porque tal vez era un tipo sensato. Y yo pienso que tenemos que ser así, enrollarnos, yendo a este punto de la prudencia con el perdido. Tenemos que muchas veces, porque como tú decías, me hiciste acordar, mi hermano, queremos soltar de una vez el apocalipsis, queremos soltar, sácate el ojo, quítate la mano, mira que esto dice la palabra, y las personas no entienden. Tenemos que ser un poco más prudentes, más pacientes. Tal vez en ese encuentro no vamos a decir nada de la Biblia, pero dejamos una semilla al servicio de la prudencia. De decir, oye, este es diferente. Yo los evangélicos, los que conozco, ya me hubieran mandado la media hora al infierno, pero este me recogió los platos, este me trajo más soda, este habló conmigo de fútbol un poquito. ¡Wow! Este me gustaría volver, este me cayó bien. Y hay uno poquito a poquito con prudencia, ya de repente, ya entonces ya uno suelta entonces la bendición. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Enrollarla! Sí, 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 ese punto estuvo muy bueno, mi hermano, ese punto estuvo muy bueno, porque de verdad yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento donde somos esa parte de que somos religiosos y queremos, ¡boom!, llegar de un solo así, y lo que la gente hace más bien se cierra. Porque mire, yo les voy a decir algo, la gente de que conoce, conoce su poquito. Entonces, que sabe un poquito de la Biblia, lo saben. Entonces, que saben lo bueno y lo malo, claro que lo saben. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos la diferencia. Yo viví las dos situaciones, las he vivido, donde he salido así y la gente se cierra. Ya automáticamente te cierras y no quieres que esa persona te hable. Pero también ahí donde Dios me ha hablado, tranquila, y he podido ver, como decía el hermano, cómo la gente reacciona. O sea, con pequeños detalles que uno haga en la gente, hasta después te invitan. Es primera vez que te conocen y te invitan al cumpleaños. ¡Ah, mira, va a ser el cumpleaños de mi hija, te invito! ¿Y eso? ¿Por qué? Porque no fuiste directo. Sino que fuiste conforme lo que el espíritu te iba guiando. Y entonces, tenemos que quitarnos eso de que a veces somos demasiado religiosos y miramos a una persona tomando algo y ya queremos ir. ¡Ah, pero mira, la palabra dice que esto y esto y esto! Y entonces, vamos de un solo así, ¿me entiendes? Ya, metiendo el machete ahí. Pero no, cuando nosotros llegamos con temas, se están hablando de fútbol y nosotros sabemos un poquito de fútbol. ¡Ah, guau! A mí también me gusta ese equipo y a mí eso. Y empezamos nosotros a relacionarnos con las personas. La persona solita nos pregunta después, ¿y tú tienes algo diferente? ¿Qué haces? Cuéntame, ¿vas a alguna iglesia? Y ellos mismos te empiezan a interrogar a ti. Y ahí es el momento donde uno puede entrar con toda la... Ahí nos abre la puerta, ¿verdad? La persona y nos empezamos nosotros a hablarle. Oh, sí, yo voy a una iglesia, mira, te invito a unos domingos, mira aquí. Y empezamos nosotros a hablarle, a predicarle la palabra de Dios. Pero la persona nos da el momentito, el chancecito para poder hacerlo. La timidez. ¡Ah! Eso también es otro tema porque muchas veces, entonces, la timidez nos puede tener abrazados. Si uno dice, no, yo soy prudente. No, ya te está yendo a que eres tímido, estás inseguro y ya. Dios, el Espíritu Santo, es quien te habla y quien te dice, mira, de esta forma vístete. Tú siempre que te vistas, pregúntale a Él. Entonces tú, ok, yo me veo bien con esto, yo estoy bien con esto. Pero algo muy importante es el corazón. ¿Qué hay dentro de nosotros? Porque podemos andar con una falda larga, podemos andar sin maquillaje, sin aritos y nada, y el corazón podrido por dentro. Entonces es un balance. Y lo más importante es que tenemos el Espíritu de Dios y Él es quien nos habla y quien nos corrige y nos dice, eso está bien, eso no está bien. Entonces siempre dejémosle en la mano de Él y ser prudente con lo que usamos, claro que sí. Bueno, primeramente el Espíritu Santo, como dijo nuestra hermana Erika, es la persona que nos va a guiar en todo nuestro proceso, sea hablando o no hablando. Mi respuesta sería que le oremos al Espíritu Santo primeramente, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque el Espíritu Santo es quien nos va a decir lo que vamos a hacer. Ahora bien, tus pastores son tus padres espirituales, ¿verdad? Uno se los considera como padres espirituales porque son la gente que nos está llevando, nos está dando alimento fuerte para nosotros crecer. No creo que estaría de ninguna mala manera de que yo me acerque a mi pastor, le diga, pastor, yo pienso esta manera, yo pienso esto o lo otro, lógicamente con sabiduría, ¿verdad? Dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo lo calla, cállese. Enróllese la lengua y sea sabio y solamente ore, ¿verdad? Como hablaba ayer nuestro pastor, cuidado con destapar la desnudez de tu hermano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les bendecimos. ¡Chalo!